En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, silencio y paz, amor y fe, Jesús, María y José. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, verás a Dios jugar, crecer, orar y obedecer. Trabaja y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también.